¿Qué bien? ¿Ya decidiste que le vas a dar a tu madre en su cumpleaños? No, no he decidido. Bueno, yo sí lo he decidido. Y creo que tengo lo justo. Es precioso. Solo que... ¿Solo qué? Solo que... quiero comprarlo yo mismo. Ay, no malinterpretes. Esto es estrictamente un negocio. Dime, ¿cuánto dinero has podido guardar? ¿Es suficiente? ¿Hecho? Precioso. No abras los ojos. No hagas trampa. Ya. Oh, John, ¿de dónde lo sacaron? Laura lo hizo y le puso las velas. Ay, es hermoso. Bueno, pide un deseo y sopla antes de que cumplas otro año. Feliz cumpleaños, mamá. Oh, Jeff. Oh, Jeff. Es precioso. ¿De veras te gusta? Ay, claro que sí. Un momento. Aguárdenos un momento. John. No supe cómo envolverlo, pero este regalo es de Jason y mío. No. Yo traje mi regalo. Feliz cumpleaños, mamá. Gracias, Jason. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Jason. Es que un broche como este... Es algo demasiado costoso. Rudy dijo que era por negocio. Me costó todo lo que gané. ¿No quieres que te lo ponga? Te pido que trates de entender. Me parece hermoso, Jason. Tu intención es hermosa. Pero no lo aceptaré. ¿Pero por qué? Trabajé mucho para adquirirlo. Lo sé. Pero le pertenece a la señorita Leland. Yo lo compré. Con mi dinero. Jason, tú jamás podrías comprar un broche de este precio. Tú puedes llevar tus ahorros a la mercantil y comprar algo allí. Ahora ya no lo puedo regresar. Rudy se sentiría mal. Creo que será mejor que hagas lo que te digo, hijo. Pero ella se sentiría herida. Si a ti te apena hacerlo, yo se lo devolveré. Pero, mamá... Jason. Después hablaremos, hijo. Vamos a partir el pastel. Vamos, mamá. Corte el pastel. Está bien. Rápido, papá, rápido. Espera, ya voy. Apagaste todas las velas. Y es que no son muchas todavía. Pásame una. Quiero conservarla de recuerdo. Señora Carter, no entiendo por qué no desea aceptar el broche. John y yo hemos tratado de enseñar a nuestros hijos el valor del dinero. Y esto... Pues no hace más que confundirlo. Bueno, el broche le gustó a Jason. Yo le puse un precio y él tomó la decisión. Fue un negocio recto. Señorita Leland, usted no puede vender un objeto inapreciable como este por tan poco dinero. Es verdad. El regalo de un hijo a su madre no tiene precio. Pero el valor va implícito en la intención, no en el precio. Señorita, yo no le prohíbo a Jason que esté en su casa o que decida lo que quiera, pero esto no lo acepto. Señora Carter. Usted no está preocupada por el broche. Ni siquiera está enfadada con Jason, está enfadada conmigo. Tal vez. Jason tiene a su abuela. Y también a su madre. Sí, y es claro que tiene una madre muy especial. Pero usted no tiene razón para estar celosa. Jason es mi amigo. Y espero que él me considere como tal, eso es todo. Se equivoca al pensar eso. Sin embargo, creo que mi hijo pasa demasiado tiempo aquí, lo que voy a remediar en el futuro. Ojalá comprenda mi posición. Hasta pronto. Ojalá. 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 ¿Jason? Sí, mamá. ¿Cuál es tu prisa? Debo cambiarme. Estoy ayudando en el tejado de la casa de Ruthie. Si llueve, será una coladera. Jason, creo que deberías pasar más tiempo aquí. El granero está hecho un asco. Pero, mamá, mi empleo. El empleo fue temporal. Ya terminó. Es tiempo de que hagas tus labores aquí. Nada más el tejado. Después de eso ya no queda nada que hacer. Pienso que... Entonces ya no me va a necesitar. Jason, no me pongas en la posición de tener que elegir por ti. Acordamos que tener el granero limpio era tu responsabilidad. ¿No es cierto? Está bien. Iré a limpiarlo. Estampar. Sí, no me Doesam se despise. Sí, no me hace pasar vibraciones.